Para evitar observaciones en el ejercicio presupuestal de cada municipio, la diputada Ruth Noemite Iscareño instó a los alcaldes salientes a entregar sus obras terminadas tal como se planearon al inicio de su periodo administrativo. Advirtió que luego se llegan a comprometer recursos estatales e incluso federales y como ha sucedido en muchos casos, se queda ahí el recurso para terminar la obra y los presidentes municipales entrantes, sobre todo si son de otros partidos, la dejan tirada e inician con ese mismo dinero en otras obras. Es muy importante que los presidentes municipales concluyan con las obras que habían iniciado y más si están ya presupuestados en su totalidad, porque al irse se van a enfrentar con problemas tanto de observaciones por no haber concluido la obra como de documentación que tengan que entregar y sobre todo porque los nuevos presidentes municipales en muchas ocasiones dejan esas obras tiradas. Es importante que se concluyan y se entreguen antes de su salida. Reiteró que el interés debería de ser de quien inició el proyecto de desarrollo urbano, ya que deja una herencia a las siguientes administraciones y a los habitantes que tienen que soportar por rehabilitaciones a medias sin que alguien se comprometa a terminar. De encontrarse con una obra que tenga asignación de presupuesto, la autoridad entrante debe destinarla a lo que se planeó, aunque no sea de su periodo administrativo, ya que actualmente la legislación es más rígida en cuanto a vigilar que se lleve a cabo el cumplimiento de la ley.